Este bolso de maquillaje es mi favorito para viajar. Si eres como yo y te gusta estar siempre lista y organizada, presten atención. Tiene cuatro compartimientos para brochas en la parte de arriba, un bolsillo principal para guardar tus textos de belleza y dos bolsillos de malla para esos labiales y sombras que te hacen brillar. Son geniales para mantener todo en su lugar. Por fuera, el material es de alta calidad, resistente al agua y fácil de limpiar. Y por dentro está forrado con nylon y una esponja gruesa que protege tus cosméticos mientras viajas. Mi única sugerencia es tal vez un color de tela interior más oscuro, ya que el rosa claro muestra manchas con facilidad. De verdad es un must have para los amantes del maquillaje.